Wendy Guevara y Nicola Porchela se besarán si se queda Poncho y Sergio Pues bueno chicos, el día de hoy se van a dar un beso muy apasionante y sin meter las manos Nicola y Wendy ¿A qué se refiere esto? A que por ejemplo, si Wendy y Nicola se besan, obviamente no se van a meter las manos Simplemente va a ser como tipo pico, pero al final de cuentas beso, beso es beso, sea como sea Independientemente de eso, Nicola dijo, ahora pues, vamos a hacer una promesa de hombres, de chicos y de chicas Y dijo lo siguiente, si Sergio y Poncho se quedan, tú y yo nos besamos, ¿cómo la ves? Dice Wendy, obvio Wendy Guevara se emocionó, o por lo menos fue la carrilla que le empezó a tirar Poncho de Nigris Porque dice, ¿verdad que estás bien emocionada de que Nicola te va a dar hasta para llevar? Y dice Wendy, ay, este viejo qué, está bien feo Y obviamente, pues Wendy Guevara reaccionó y dijo que no, no le importaba si se quedaba Sergio Que sí sentiría feo, pero pues, X Al final de cuentas, Sergio tiene su familia y que no le iba a afectar tanto En ese punto, pues Sergio obviamente, pues sí está interesante Está todo genial y todo hasta el momento increíble Pero pues, ya que prometas un becerro bien dado con Nicola por chelar Pues sí está interesante por parte de Wendy Recordemos que hace instantes, Poncho y Sergio ya fueron informados de la eliminación Y ya les dijeron que se prepararan mentalmente para esta misma Recordemos que Sofía y Sergio son los únicos que están en peligro Poncho tiene que salir si muestran porcentaje con el mayor porcentaje Por obvias razones de que se llama Poncho de Nigris Muchos fans se quedan preguntando al respecto de ese beso Pero es muy obvio, que se van a besar, que se van a querer, que se van a desear Evidentemente, o por lo menos aquí en esta situación, en este aspecto Muy interesante Por eso es que Poncho está esperando que el público vote por ellos Para que se bese Pero todo depende de qué opina el público Si el público no quiere el beso, pues no sé Y si el público sí lo quiere, pues tendrán que hacer mucho esfuerzo Pero imagínense el hype que va a haber que Nicole y Wendy se besan O se den el primer beso allí Pues estará interesante Muy, pero muy interesante Definiendo ciertos momentos Ciertas interacciones al respecto Pero dime tú, al final de cuentas, qué opinas Recuerda que esto es parte de un video Pero está interesante la primera parte que veremos en este mismo ¿Qué opinas de esa promesa y ese beso? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Te estaré leyendo en los comentarios de tu opinión Al respecto de esta primera parte del video Segunda parte del video Podemos enterarnos que sí, obviamente Pues la jefa acaba de regañar fuertemente a Emilio Por romper las reglas de la casa de los famosos Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué pasó? Pues es muy sencillo Emilio estaba jugando con el micrófono y la jefa le dijo Emilio, por favor, deja de jugar con el micrófono Si no, estarás totalmente eliminado Sin opción a nada Pues hay muchas cosas Muchas situaciones En las cuales Emilio siempre se involucra Ahora es el halcón Destructor de cuartos cielos Llevador de información Pero es simplemente que Emilio es muy diferente a los demás Pero muy, literalmente muy Aquí lo podemos ver cómo se está cambiando Y cómo está disfrutando la situación Recordemos que todo esto es para ver si Wendy y Nicola Se van a dar unos besotes al ratote Pero dime tú ¿Qué opinas? ¿Quién crees que se va a encarar el día de hoy? Yo la verdad Siento que se van a encarar todos Y se van a decir De todo Y Ferca vs Mayer Suscríbete y comparte Dale like Nos veremos Chao, chao